Ahora retomamos la preocupación de los vecinos en diferentes barrios por la existencia de pandillas. Nos acompañan para hablar de este fenómeno social el sargento Armando Alejo, capacitador de seguridad ciudadana del GACIP y el policía Juan Carlos Cora, también capacitador. Ambos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Sargento, ¿qué trabajo hace la policía para tratar de evitar la existencia de pandillas en los barrios? Estamos visitando los colegios donde estamos capacitando para prevenir y que no caigan en las pandillas los jóvenes. ¿Qué hacen en los colegios? Los capacitamos en lo que es lo malo y lo bueno, las consecuencias de lo que pueden tener las pandillas y lo que los viene más adelante. Les advierten lo que podría pasar si es que ingresan a pandillas. Las consecuencias, exactamente, les advertimos, les conversamos, les damos una charla. Donde cual ellos, muchos, reflexionan. Pero ¿dónde nace esta problemática? Normalmente nace en la... hay veces en el colegio, por el bullying. Hay veces en la familia, que no le prestan los padres de familia la atención correspondiente a los hijos. Son los últimos a enterarse de las problemáticas de los niños. Y también los amigos que los rodean, los padres son los últimos a enterarse de donde cual. El niño no tiene el conocimiento, o sea, el padre no tiene el conocimiento de quiénes son sus amigos o quiénes los rodean. ¿Desde qué edad un niño es reclutado a las pandillas, policía Juan Carlos Cora? ¿Cómo los padres pueden advertir de que su hijo está en ese peligro? Bueno, se creía antes que el problema de las pandillas eran de los adolescentes, ¿no? Pero vemos que también no solamente son los adolescentes, sino también son niños. Que son reclutados en las pandillas desde primaria, desde los 8, 9 años. Que ya están ellos inmiscuidos en las pandillas, ¿no? Son reclutados por esto porque ellos son los veedores. Son los ojos en los barrios y en los colegios para poder distribuir las drogas. O poder ver quién es de otra pandilla que entra a su territorio. ¿Cómo es el acercamiento con un niño que es inocente todavía a esa edad? O sea, ¿los obligan, los amedrentan, los amenazan para que sean parte de la estructura de la pandilla? Muchas veces se ve por el entorno familiar, por los hermanos que pertenecen a las pandillas. O también son amedrentados o amenazados. Sabemos bien de que los niños temen por las vidas de su familia o de sus padres. Y las pandillas amenazan, ¿no? De muerte a sus padres o a sus hermanos. Entonces, los niños, por el miedo, no tienen a quién decir ni a sus padres. No tienen la confianza. Entonces, se ven involucrados en estas pandillas. Sargento, ¿cómo rescatar a un niño que ya está dentro de una estructura de pandillas? ¿Qué acciones se pueden tomar? Las autoridades dicen estar con las manos atadas por un tema de la edad. No pueden aprenderlos o no pueden mandarlos necesariamente a un centro de reclusión. Lamentablemente, no hay un centro de reclusión donde ellos puedan actuar, ¿no? O sea, tener la potestad de poder jalar a esos niños que están desviados. Lastimosamente, como dice la Defensoría, nos ayuda hasta cierto punto. La prefectura de la misma forma. La policía está haciendo su trabajo de prevención de drogas en los colegios. Y gracias a Dios estamos bien. Tenemos buenos pasos. Donde cual, este... Estamos convocando. Estamos reclutando constantemente a los niños que ya estaban metidos y otros que están ingresando. Lastimosamente, los que ya están dentro es más duro y más costoso reclutar a esas personas para que estén con nosotros ayudándonos a prevenir las drogas. Ahora, el líder de la pandilla no necesariamente es menor de edad. ¿Se los busca a ellos para evitar que siga haciendo crecer al grupo? Así es. Bueno, los líderes son mayores de edad que están delinquiendo, pues, ¿no? Contra la sociedad y contra los jóvenes. Bueno, muchas veces es difícil poder encontrar a los líderes porque no solamente es uno. Bueno, una pandilla se puede distribuir en diferentes pandillas, en diferentes brazos, en barrios y especialmente en los colegios, donde nosotros hacemos la capacitación. Y no solamente es la charla con los jóvenes, sino también con los padres de familia, que son la parte más importante, la estructura más importante de la familia, ya que descuidan a estos jóvenes y a estos niños por el tema de trabajo, especialmente. Entonces, no saben qué es lo que sucede en el entorno, en el colegio, y cuando ellos están llegando a clase o piden los permisos para poder hacer un tipo de tarea, ¿no? Entonces, se hacen las charlas también con los padres de familia para poder ver por la seguridad y el entorno familiar que ellos tienen. Sargento, me hablaba de un programa que ustedes tienen en el GACIP de pasar un día con la policía. ¿De qué se trata? El programa de un día con mi policía está desde el año pasado, justamente desde el Capitán Suárez y lo sigue el coronel actual, Solís, donde cual está dando buenos frutos, donde cual los niños aprenden lo que son distintas materias, como defensa personal, primeros auxilios, prevención de drogas, pandillas. Y son ocho materias que en el transcurso de 12 horas ellos pasan a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Cualquier niño puede asistir? ¿Es un colegio que se organiza? ¿Cómo funciona? Se organizan dos, tres, cuatro colegios. Llegan a venir ahí al GACIP. Tenemos un ambiente sumamente grande que llega hasta el río Piraí. Y tenemos lugares donde ellos pasan distintas materias, donde ellos aprenden cómo prevenir, incluso aprenden lo que es sobrevivencia, cómo pueden sobrevivir en el campo. Ellos se cocinan en el lugar, se preparan a leña, porque ninguna persona mayor de edad, ni los profesores, nadie se mete. Solamente ellos se preparan con los víveres que llevan, ración seca. Bien, interesante actividad que pueden hacer los menores para poder compartir un poco más con la policía y mantenerse dentro de las reglas de la sociedad. Muchísimas gracias a ambos por la entrevista. Continuamos con más información.